Estamos con Begoña Zavala y Sabino Cuadro Lazarte, ambos pertenecientes al colectivo San Fermín de 78, Gogoán, y también formando parte de SEACUA, que es la plataforma contra los crímenes del franquismo. El nombre no es exactamente así, pero bueno, vamos a intentar contar por qué ellos están aquí y por qué la querella argentina se transformó en la única opción para buscar justicia, memoria y verdad en el Estado español. Bienvenidos a Canal Abierto, Begoña Zavino. Bueno, primero me gustaría, Begoña, que me contaras qué fue lo que hicieron durante una semana una delegación importante que vino del Estado español a visitar a los juzgados de Serpina de Cubría, que es la que tiene la causa más importante en relación a los crímenes cometidos por el franquismo. Esencialmente, la jueza Serpina nos dio audiencia para poder testimoniar en el juzgado, para poder testimoniar delante del juzgado de forma oral y entonces profundizar en los informes que estamos presentando para apoyar la querella. Esta querella es de una gran amplitud y a veces es un poco complicado visualizar todo lo que supone que diferentes delitos de los que son acusados los políticos, toda la dictadura franquista, todo el régimen franquista, por todos los delitos que son de un periodo muy amplio, tenemos que ir demostrando y probando. Entonces, hubo un procesamiento, especialmente de Martín Villa, que es uno de los principales protagonistas, y se recurrió ese procesamiento y entonces se anuló y se ha quedado inimputado él con otros, muchos más, y entonces desde la Corte, bueno, a nosotras no, pero a la jueza Serpina es como que se listo o se resolvió diciendo que hay que demostrar exactamente que estos delitos y estos hechos que están probados, que existe realmente una prueba de facto y que todo el mundo ha reconocido, es evidente que hubo fusilamientos, hay fosas, hay cadáveres desaparecidos, hay bebés robados. San Fermín en 78 tiene sus pruebas, que es donde estamos. El 3 de marzo en Vitoria fueron cinco asesinatos, es decir, tenemos los hechos relativamente probados, pero tiene que entrar en un proceso que es pericial y que obedece a gente experta en hacer los análisis y el demostrar, es decir, existe una consecuencia entre la dictadura franquista que duró tanto tiempo y que armó un aparato represivo impresionante para terminar y liquidar a una sección, ya un número importante de personas como fue, liquidar por medio del aniquilamiento físico, por medio del exilio, por medio de que se morían en las cárceles, por medio de las detenciones, por medio de la tortura, tiene usted que probar que existe efectivamente un continuum, una continuidad del régimen franquista, del régimen tardofranquista, que es la última parte del periodo, del régimen inicial de la transición, en el caso concreto nuestro, que es hasta donde llega, más o menos el periodo, es del 78 de ese momento y que efectivamente todo se obedece a la misma dictadura, aunque ya había muerto el dictador en el 75, todo obedece a los mismos aparatos reflexivos que efectivamente no desaparecieron y se fortalecieron y que esto constituye un concepto que a nivel internacional está acuñado con una historia, y en eso en Argentina se ha visto, pero se ha visto en los crímenes de África, pero se ha visto en la guerra de la Yugoslavia, que quiere decir delitos de genocidio, delitos de lesa humanidad, delitos de derecho internacional, derecho criminal de guerra. Con todo eso tendríamos que hacer, esencialmente, ir explicando las versiones en cada caso, en cada racimo de querellas, por decir así, dentro del tronco común, y ir explicando. En San Fermín en el 78 hay aquí una consecución y un continuum de la violencia que se está haciendo en el 75, en el 76, vienen expertos historiadores a testificar, a hacer un testimonio de pericia en esta carella para decir, mire usted, esto es lo mismo, esto pasa en el 75, esto pasa en el 74, sigue pasando en el 76, son los mismos personajes, es el mismo aparato, es casi la misma ley del Tribunal de Orden Público que después pasa a llamarse lo de la Audiencia Nacional, es decir, todo ese tema, los bebés robados, hubo bebés robados en el franquismo que fue, y perpetuaron el sistema de robo de bebés a través de las estructuras sanitarias político-policiales. En el caso de San Fermín en el 78 es la misma policía, va cambiando fuerzas de orden público, fuerzas armada, policía nacional, pero siguen siendo incluso, muchas veces vemos a las mismas personas. Claro, es una labor que tiene mucho interés y que se ha hecho con todos los equipos jurídicos, porque hay que ir como a sede judicial, que no es una vista oral, pero es lo bastante más parecido, porque los informes están escritos y aportamos un montón de pruebas, entre ellas, por ejemplo, en el tema de torturas, pues hay una investigación muy exhaustiva por lo que corresponde a nuestro territorio, que es el País Vasco, de que se han hecho con cuatro mil y pico personas, que se ha demostrado en la Comunidad Autónoma Vasca a través del testimonio de Estambul, porque no se pueden otro tipo de procedimientos, se ha podido, y hay que explicar, se ha podido probar que efectivamente fue una detrás de otra. En Navarra tenemos el mismo procedimiento y así vamos como aportando todos estos testimonios. Y esto ha sido el trabajo, esencialmente, de una semana, que es el que hemos estado haciendo las visitas, a la vez que estábamos como unificando con los equipos jurídicos como vamos haciendo este trabajo, entre gente que se ha querellado e instituciones, entre personas expertas que también estamos en la querella apoyándola o que estamos ahí viendo y que tenemos cierto testimonio, y entre los equipos jurídicos de allí y de aquí, que es muy importante. Bien, pero si volvemos un poco por atrás, digamos, y tratamos de contar un poquito esta complejidad, la querella, vamos a denominar la querella argentina, no comienza, no comienza esta semana, comenzó hace 14 años, en el 2010, en abril del 2010, se presentaron tres querellantes, más todos los que había, los que se habían propuesto, y ahí empieza un proceso, digamos, que nos desembocamos en estos días. ¿Cómo podrías resumir esos 14 años de idas y vueltas en relación a esta causa, que ya no es una pequeña causa, sino que es una macro causa, o como decimos aquí, una mega causa? Bueno, nosotros ahí vimos, en el Estado español, que realmente en Argentina se habría abierto una pequeña ventana de oportunidad a través de la cual se pudieran plasmar los cientos y cientos de denuncias y de querellas que se habían presentado en el Estado español y que habían tenido una respuesta única, que es no ser admitidas a trámite. Ninguna de ellas había sido admitida a trámite. Los portazos que nos dieron las distintas audiencias, los distintos tribunales ante crímenes de guerra evidentes, 150.000 personas fusiladas y desaparecidas, 5.000 casos de torturas, 10.000 casos de bebés robados, etc., etc., cuando tú llamabas a la puerta de un juzgado, ese juzgado te cerraba la puerta y te decía que estaba la ley de amnistía, estaba la prescripción, el derecho internacional no era de aplicación y nos encontrábamos en esa situación de completa indefensión. Entonces, vimos que en Argentina se había abierto una pequeña posibilidad de enjuiciar a los crímenes de franquismo a través de un caso individual, pero englobándolo dentro de lo que era, como ha dicho Begoña, un contexto de crimen de lesa humanidad, que trasciende los ordenamientos estatales y que por su naturaleza, por su implicación, por su relación directa con los derechos humanos, pues permite que cualquier crimen de estos considerados individualmente puedan ser tratados a nivel judicial en cualquier país. Y entonces, una vez que vimos que la brecha existía, pues ya realizamos el primer viaje en el año 2013, creo que fue, yo he estado tres veces ya aquí, tocando la puerta de la justicia argentina, vinimos una delegación a presentar que ellas, a presentar testimonios, a presentar argumentaciones jurídicas por parte del equipo jurídico que venía con nosotros desde el Estado y por parte del equipo jurídico argentino, al que nunca podremos terminar de agradecer lo que ha hecho por nosotros. Entonces, esa ha sido un poco la historia. Después, hemos vuelto en otras dos ocasiones, desde aquel año 13, la segunda vez fue el 19, para seguir reforzando este corpus. Y la última ha sido, pues en esta ocasión, esta semana. ¿La razón de todo eso? Bueno, pues ya lo ha explicado, Vergoña. Se trata de situar todo un conjunto de miles y miles y miles y miles y miles de vulneraciones de derechos humanos cometidos por el régimen franquista durante la dictadura, durante la transición y después de la transición, en un contexto de crímenes de resa humanidad. Aquí una parte que también estaría bueno explicar o contar, digamos, algo que tiene que ver con la jurisdicción universal, porque me parece que esa es la puerta que se abrió para poder hacer esto, que se abrió cuando fue, que se abrió justamente en los juzgados de España, con otra causa, pero que permitió pensar que se podía hacer también en Argentina. ¿Podrías contar un poquito de eso? Bueno, aquello, efectivamente, bueno, yo creo que eso es una muestra evidente de la hipocresía de la judicatura española en relación con el tema de la aplicación de los derechos humanos. Es decir, allí hay dos casos, el uno es llevado por el juez Garzón, el otro, no recuerdo la jueza que lo llevó, el caso de Silingo, en los cuales se retoma esta normativa de derecho internacional, de vulneración de derechos humanos, de delitos de desa humanidad, para abrir dos procesos que tuvieron una repercusión internacional grandísima. Termina con la detención de Pinochet en... Exactamente, o sea, está Pinochet por el medio, está Silingo por medio, y permiten que aquí en Argentina incluso, aquello sea un gran revulsivo para empujar en una dirección muy positiva, ¿no?, pues cantidad de casos. Nosotros estamos viendo en este proceso, pues es algo que es de ida y vuelta. El otro día comentando con un compañero, decíamos, hola, qué lejos está Argentina del Estado español y al revés, ¿no? Pero de la primera vez aquí, cuando venimos, decimos, hay 10.000 kilómetros de océano. Pero ahora vemos que aunque haya 10.000 kilómetros de océano, cada vez hay bastantes menos kilómetros de solidaridad, ¿no? Porque la solidaridad va ganando cuerpo, ¿no? Y el interés del pueblo argentino y del pueblo español por entrarle a fondo al tema de los derechos humanos, de las violaciones de derechos humanos, de los asesinatos, de las desapariciones, de los robos de bebés, es algo común a nuestros dos pueblos y que no hay océano que separe esta lucha, ¿no? Y en eso estamos. Por eso, pero también ahí quisiera que si pudieras contar un poco eso, lo de la jurisdicción universal, digamos, o esta idea de que también se iniciaron estos juicios aquí, digamos, que la jueza se ha declarado competente en relación a la misma situación, a una situación parecida. Creo que es un poco técnico, pero de alguna manera es la que abre las puertas, ¿no?, a juzgar a los criminales. Pues, yo creo que, bueno, es un poco sabido que la jurisdicción universal, sobre todo, nació a través, después de la Segunda Guerra Mundial, contemplando delitos que trascendían, por supuesto, lo que fueran las legislaciones y las normativas propias de cada país. Es decir, que no se podía considerar que el asesinato en masa de una población judía, por mucho que lo permitiera la normativa alemana, nazi, en aquel caso, pues pudiera trascender por ahí y escaparse, ¿no? Es decir, que había que regular, esforzarse a nivel internacional entre todos los países para buscar unos elementos comunes que permitieran que cualquier delito calificado así de lesa humanidad, si no era juzgado en ese país, cualquier juez en cualquier país del mundo pudiera entrar en ese caso y juzgarlo, valorando precisamente esa normativa internacional aprobada por el conjunto de países. Entonces, ese mecanismo es el que ha permitido, bueno, juicios en cantidad de países. No se trata solo del tema de Argentina, se trata del tema de Chile, se trata del tema de Guatemala, se trata del tema de Uruguay, se trata del tema de Sudáfrica. Es decir, la normativa internacional hoy está vigente. Nos gustaría que estuviera muchísimo más desarrollada, pero es la que está permitiendo realmente que vulneraciones flagrantes estatales desde los aparatos del Estado, de los derechos humanos, salgan inmunes, que la humanidad desaparezca en última instancia, ¿no? Porque que no exista ningún juez, ni ningún gobierno, ninguna judicatura, en ningún lugar del mundo que piense que por aplicar unas leyes que han fabricado a su medida o una jurisprudencia que han elaborado a su medida, los casos van a quedar tapados, sino que se van a remover. No sé si me explicabas. Sí, perfectamente. Pero también vienen de algo, hablando de mecanismo, ¿no? De un mecanismo que funcionó en España, en el Estado español, en relación a la memoria, ¿no? En relación a lo que hay que ocultar, en relación a lo que hay que olvidar. Más que recordar, lo que hay que olvidar. Y eso fue la ley de amnistía, que es lo que imposibilitó poder llevar adelante juicios, por ejemplo. ¿Cómo sería, cómo desemboca ese momento que quedó hace unos años, unos años atrás, a este presente? Bueno, ya ha habido... Perdona, ¿por ahí...? Sí. No, porque en algún momento creo que hablamos de este tema y tal vez este... Pues para nosotros la ley de amnistía es muy importante en este procedimiento. De hecho, uno de los elementos centrales de estas periciales o testimonios de experiencia que estamos haciendo es tratar de ver por qué en el Estado español, tratar de analizar, se está inadmitiendo querellas diciendo ha prescrito y además está la ley de amnistía. La ley de amnistía en el año 1977, y esta es una gran pelea que tenemos cuando se aprobó en el Estado español, el clamor popular cuando se solicitaba amnistía, se solicitaba amnistía para la gente que estaba juzgada, asesinada, torturada, desaparecida, pero es franquismo, vas contra el régimen, el clamor, las manifestaciones, todo el procedimiento que fue lo que se denominó por la ruptura democrática era por la ley de amnistía. Después de un proceso que fue muy oscuro, muy opaco y que no correspondía al procedimiento, a los pasos, al ritmo que se estaba llevando en las movilizaciones de la calle, sino al movimiento de unos señores políticos que estaban negociando en nombre de unos partidos políticos de determinados, que fueron los que al final negociaron y lo constataron en la Constitución, terminaron aplicando una ley de amnistía que en esta interpretación de la mentira y de la memoria mentirosa, es decir, todo el mundo cometió crímenes, esto fue una guerra, como si no hubiese habido dictadura, esto es una guerra y los 40 años de Franco desaparecen absolutamente y entonces los que han, durante 40 años por lo menos, y tres años de guerra en las zonas que aplicaron ya la victoria desde el primer momento, su victoria, han estado torturando, cometiendo delitos de lesa humanidad y entonces se autoamnistían, esto es una ley de punto final, que entonces no conocíamos la terminología esta, no estábamos funcionando, entonces amnistía que bien era más, era menos, pero se autoamnistiaron. Entonces, este es un hándicap y un obstáculo permanente para plantear el tema de que estas personas sean juzgadas salvo que el delito sea de lesa humanidad, que el delito sea crimen de guerra, que el delito puede demostrar que está en el derecho internacional y este es uno de los elementos fundamentales, una prueba que tenemos que hacer. Entonces, la amnistía, tal como está regulada, tiene que ser anulada, tal como está establecida y tiene que ser sustituida por otro elemento que diga no se puede amnistiar lo que es delito de lesa majestad, lo que es crimen de guerra, porque si no, nunca habría juicios, nunca habría instancia internacional, nunca habría jurisdicción internacional, porque todos se autoamnistían antes de que los detengan y ya está, ya ha desaparecido. Y es el mismo elemento que es el de la prescripción. Si aplicamos la prescripción, porque no se considera que es crimen de guerra, todo ha pasado ya, pero claro, a favor de los regímenes dictatoriales que más duren, más prescripción conseguirán, cuantos más años tengas, porque todo va prescribiendo. Es, en definitiva, entrar en una normativa internacional que no funciona con los periodos de tiempo, como casos, por ejemplo, de jurisdicción internacional. Ahora se está tratando de condenar a mujeres que fueron prostituidas en Japón a favor del régimen chino. Son casos famosísimos que las cogieron esclavizadas y entonces a favor del régimen japonés cuando estaban en la Segunda Guerra Mundial. Han pasado tantos años y ahora las herederas, tantos años desde que finalizó la Guerra Mundial y ahora eso se está juzgando en base a la jurisdicción internacional, porque es un crimen de lesa majestad, de lesa humanidad. Se secuestraba a las mujeres, se les trasladaba de país, se les secuestraba en el país y estaban haciendo de prostitución forzada a favor de los ejércitos, de los ejércitos combatientes. Y esto se está juzgando ahora. Obviamente, cuando se ha podido. Entonces, el tema de la amnistía es central. Y además esto, yo creo que roza con un elemento fundamental, que es que ahora, en la última ley de convivencia y memoria que se ha aprobado, no se toca este tema de la amnistía. Y se tiene que tocar este tema. Es como un bloque. Es lo que no permite que todas las querellas que sí se hacen en el Estado español avancen. Si quieres añadirnos. También quería, que es muy amplio el tema y da para mucho tiempo, pero vamos a tratar de sintetizar algunas cosas más. En esta delegación también vinieron una serie de peritos que estuvieron aportando distintas pruebas documentales y orales. Por supuesto que fue una declaración. Una de las que me impactó, sobre todo porque estuvimos charlando con él, fue la prueba que aportaron un antropólogo y un arqueólogo de un equipo forense. Había un caso que también hubo una declaración de sentido, el caso de Paterna, de las exhumaciones de Paterna, donde hubo casi 6.000 o más represaliados y enterrados en fosas comunes. Esta idea de las exhumaciones permanentes y que todavía se siguen haciendo, que levantaron toda la idea de volver a recuperar, bueno, qué pasó y buscando a sus familiares. ¿Qué comentario le merece en relación a esto? ¿Cuál sería lo que más se está aportando en este momento? ¿Cuál es la situación en este momento? Hombre, los aspectos cuantitativos cualifican muchas veces lo que ocurre. Como tú muy bien has dicho, este caso de Paterna es uno de los más escandalosos de todo el Estado, 7.000 personas fusiladas, desaparecidas y que empiezan a aparecer en bloques allí. En la actualidad, el nivel aproximado de personas exhumadas vendrán a ser unas 30.000. Fueron 150.000 los cálculos existentes en relación con los fusilamientos, los asesinatos y las desapariciones. Esto muestra ya, de entrada, el inmenso trabajo que hay que hacer en relación con esto. Es evidente que los medios que se están poniendo por debajo para que esto pueda hacerse son muy pobres. Segundo, que la inmensa mayor parte de este trabajo que se está realizando se está realizando por parte de asociacionismo civil. Es decir, el Estado no sostiene este tipo de exhumación. Hasta la fecha, por lo menos, la actuación del Estado ha sido pobrísima. Es decir, desde, sobre todo, en nuestra provincia, por ejemplo, en Afarroa, ya en 1978, en distintos pueblos, ya en la propia población local empezó a desenterrar a gente, a sumarla, porque se había más o menos donde se había dado. Esto ha sido un proceso que desde 1978 hasta ahora mismo se ha realizado de una forma esencialmente voluntaria, por asociaciones memorialísticas, por familiares de las personas que habían sido asesinadas. La ley de memoria democrática recientemente aprobada en el 22, en este terreno da pasos importantes, todo hay que decirlo. Creación de bancos de ADN, implicarse más económicamente, crear más equipos, etcétera, etcétera. Pero, de todas formas, el esfuerzo sigue siendo bastante escaso. No solo en este terreno, en el terreno de las exhumaciones y desapariciones, nosotros solemos decir, y ahí se dice en todo el mundo, que la memoria democrática, o como se le quiera llamar, tiene tres patas, verdad, justicia y reparación. Y nosotros lo que estamos viendo es, en relación con el tema de verdad, este es uno de ellos, lo que se está haciendo es bastante escaso. Sigue habiendo una ley de secretos oficiales, franquista, de 1968, de las escasísimas que siguen en vigor, que impiden el que pueda desarrollarse un trabajo de investigación real, en relación con este caso y con muchísimos más, que permita que la verdad, esa pata del taburete, de tres patas, que la verdad pueda ser mucho más completa. Existe, en relación con el tema de las propias exhumaciones, algo que es muy importante. Lo que interesa no es solo saber cuál es el listado de todas las desapariciones que hubo y las personas asesinadas, sino que, paralelamente, existe un listado de todos quienes asesinaron a todas esas personas y les robaron sus bienes y los hicieron desaparecer. Y la ley de memoria democrática, hoy vigente, ahí se para. Es decir, vamos a hablar de víctimas, vamos a hablar de sumaciones, vamos a hablar de recuperación de arrestos, pero no vamos a permitir que se exijan responsabilidades en relación con aquellos temas. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho al principio. Porque, decimos, existe una ley de amnistía, existe una ley de prescripción y existe una no aplicación de los principios de derecho internacional relativos a los derechos humanos en aquellas fechas. No sé si me explico un poquito. Sí, sí, perfectamente. Aprovechando esta estancia aquí, también traen un caso, un caso específico, por el cual ustedes formaron una asociación. Se llama San Fermín en 78 Go Go An. ¿Por qué? Bueno, ya hemos dicho antes, como sé, el título al que se debe, ¿no? San Fermín en 78, porque fueron, durante los San Fermín en 78, que se produjo, que se produjo, es lo que nosotros denominamos, un crimen de estado consciente y deliberado, entonces, San Fermín en 78, Go Go An. Seguimos recordando esos hechos. O sea, a pesar de haber transcurrido 41 años, seguimos recordando esos hechos. El pueblo argentino, evidentemente, no sabe qué pasó entonces. Pero sí conoce la fiesta. Sí, la fiesta. La fiesta de San Fermín, que creo que es la fiesta más famosa del mundo. Una de las fiestas más famosas del mundo, como tú lo has dicho, el día, precisamente, el sábado, en el que más población está ahí en Pamplona, es el día en que se producen esos hechos. ¿En qué se producen, en qué consisten esos hechos? Bueno, hay, al finalizar la corrida de toros, cuando ya ha terminado todo, unos jóvenes bajan al ruedo con una pancarta en la que pone amnistía. Y eso es considerado por la policía como razón suficiente para penetrar en el ruedo con varias decenas de policías, golpeando, disparando pelotas de goma, disparando botes de gas, disparando botes de humo y disparando fuego real en una plaza de toros que está ocupada por 20.000 personas. Eso se dice pronto. Eso no fue casualidad. Es lo que nosotros decimos. Y lo que dijo la comisión investigadora en la ciudad de Pamplona, en aquellos momentos en los que participó el propio ayuntamiento, todas las centrales sindicales, la inmensa mayor parte de los partidos políticos, ellos afirmaron tres cosas muy importantes. Aquellos hechos fueron premeditados. Tenían relación, a su vez, con crímenes similares producidos durante la transición en Montejurra, el 3 de marzo de Gasteiz, la segunda semana por amnistía en Euskal Herria, que trajo siete muertos, crímenes similares producidos en Madrid, en la Semana Negra, en Tenerife, en Málaga. Es decir, obedecía, en cualquier caso, a una política represiva, consciente, deliberada y aprobada desde el gobierno de UCD, tendente a rebajar las condiciones, las exigencias de una población que lo que reivindicaba era la ruptura democrática. Y decir, bueno, golpeando fuerte, es bastante posible que la población diga, bueno, ya hemos conseguido más o menos una homologación democrática a nivel internacional y vamos a hacer lo que decía Begoña. Vamos a meter en esa ley de amnistía que nadie había reclamado para los torturadores ni para los asesinos, vamos a meter un articulito en el que eso aparezca. Pero, bueno, de allí se derivó una persona muerta, otra más en solidaridad, once heridos de bala, trescientas personas que acudieron a centros hospitalarios para ser atendidos de fracturas, etcétera, y miles que no consiguieron llegar a los hospitales porque la ciudad se colapsó, la ciudad quedó arrasada, las fiestas estaban reventadas desde aquel momento. Entonces, aquella barbaridad por la cual se abrieron cuatro querellas diferentes, ninguna de estas querellas fue admitida a trámite. Y lo que la versión oficial que al final quedó fue decir pues que todo aquello fue un cúmulo de errores, de entendimiento, que si el comisario le dijo al teniente mira tú manda dos policías para allá, el teniente entiende que en vez de dos o tres tienen que ser treinta o cuarenta, el sargento entiende que no hay que utilizar munición real pero la utiliza, folio y ya está. Bien, y esto nos trae otra vez al presente porque esa causa que tiene tantos años también se presenta en el juzgado de Servina de Curia, en la querellas. Estamos hablando de esto. Y ahora un poco para ir cerrando porque ya tenemos un montón de entrevistas. Bueno, estuvieron un día muy importante que fue el domingo pasado, el 24 de marzo y creo que por primera vez para cerrar unas palabras sobre ese trayecto emocional supongo yo por esta fecha. El trayecto ha sido emocional en todo el tiempo que hemos estado porque hemos visto la exesma, hemos visto un montón de sitios, pero llegar al 24 con todo lo previo, los contactos, lo que habíamos visto, ya llevábamos casi una semana aquí y ver semejante movilización que realmente consolidaba y significaba los deseos que veíamos en la calle de vamos y vamos y los 30.000, todo esto ha desbordado todo tipo de pensamiento y de imaginación que teníamos encima. Nunca habíamos visto una manifestación tan, era la primera vez que estábamos tan numerosa aquí ni en otros sitios, pero además del número que es importante como antes se ha dicho, los números, las cantidades siempre hacen calidad, pero en este caso era todo el contenido, es decir, tanta gente, tantas pancartas, tantas reivindicaciones también hiladas, es decir, que no solamente son 30.000 que es importantísimo, las desaparecidas, la verdad, todo lo que tenemos pendiente, sino toda la situación y el colapso económico en el que se vive, toda la situación, todo en los discursos tan bien planteado, ¿no? Y la gente tan responsablemente, íntegramente respondiendo a esto con una fuerza impresionante, una ocupación del espacio público, con una alegría, además, y con unas ganas de lucha y unas ansias que sí que nos ha dejado muy impactadas. Dentro de esto, además, se veían como sus mundos, ¿no? Y ahí estaba el sector de la banca, yo diría que por miles, porque no paraba de ver, cogiendo firmas en cualquier modo y lugar o ahí estuvieses como estuvieses para apoyar, después venían otros de otro sector que reivindicaban que yo estoy en este sector energético y que no quiero, es decir, que ha sido impresionante y luego, yo creo que la figura mítica, que es más que una figura, es toda una escenografía de las madres, de todo lo que supone, Plaza de Mayo, con la represión que luego han sufrido, después de esa misma tarde terminamos con el encendido tan impactante de lo que fue el club atlético, es decir, todo eso yo creo que es como para, no sé, poner, actualizar y poner en cuestión en qué momento estamos en estos momentos en Argentina, desde nuestro punto de vista que lo vemos fuera, nos ha servido de una fotografía, radiografía, es decir, olé, qué importante la movilización, qué capacidad, cuánta gente apoyando partidos, organizaciones, grupos de barrios y esto es lo que vimos aquí porque la gente nos decía me voy, que yo mañana estoy en mi pueblo, que yo estoy en Rosario, que yo estoy en Córdoba, no, eso, bueno, ha sido una sensación emocional que ya veníamos con mucha carga por todo lo que hemos visto referente a memoria y claro, cuando en una movilización ves que en el centro también está, ese es el golpe de estado, está la memoria, está la actualidad, pues esto es lo que todas queremos, que cuando sea el 8 de marzo, por poner un ejemplo, o el día del domingo que será a Berriaguna, el día de nuestra patria vasca, que esté un elemento tan importante como es la memoria y tan importante como es la reivindicación y la actualización, ¿no?, de los problemas actuales, esta es mi impresión, así, Sabín. Así de cortito. Sí, no, nada que, ojo, claro que ha comentado Begoña, si rebobinar una cosita en relación con lo que antes había comentado, para que se haga una idea el público de lo que fueron las enfermedades del 78, mientras esto se producía en la calle, la emisora policial transmitía un mensaje que decía disparar con todas vuestras energías, no os importe matar, y al de dos días de eso, el ministro del interior, Rodolfo Martín Villa, afirmó expresamente en la televisión, lo nuestro son errores, lo de ellos son crímenes, y esa es la verdad contra, bueno, la verdad, la gran mentira, la gran farsa contra la que luchamos desde hace 41 años y la razón por la que hemos venido. ¿Y vale la pena? Está valiente. Supuestísimo. Muchas gracias por venir, Begoña, Sabino. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.